Y vamos a la masacre de Napalpí y un juicio que fue histórico, inédito por esta masacre que se llevó a cabo en el año 1924 y que la justicia reconoció como una masacre y como un crimen de lesa humanidad. Y tiene que ver la otra con el censo. Una ciudad de las tantas, en este caso Mar del Plata, y aquellos que no fueron censados o no cursaron digitalmente sus datos tendrán la oportunidad de una manera o de otra tenidos en cuenta a través del INDEC. Y por supuesto que hay que hablar de la cuarta ola de coronavirus. Las circunstancias cambiaron, claro, pero hay recomendaciones del Ministerio de Salud ante la suba constante de contagios de COVID-19 y la circulación de otros virus respiratorios. El Ministerio de Salud pidió reforzar los cuidados para pasar el invierno. El organismo recomienda a la población la aplicación de las dosis de refuerzo y no dejar pasar más de cuatro meses desde la última aplicación, sobre todo para mayores de 50 y quienes tengan factores de riesgo. El uso del barrijo en lugares cerrados, ventilar los ambientes e higienizarse las manos son otros de los puntos claves para evitar la circulación de enfermedades. Estamos ante el inicio de la cuarta ola de casos de coronavirus. Cuarta ola diferente de las anteriores. Nos encuentra con coberturas de vacunación altas, sobre todo en los adultos mayores de 50 años, que son los que tienen más riesgo de tener formas graves y de fallecer. Las coberturas de vacunación con primera, segunda dosis y dosis de refuerzo es bastante alta, pero todavía hay un porcentaje de la población que no está vacunado o que le faltan las dosis de refuerzo, tanto primer refuerzo como segundo refuerzo. Es fundamental mantener los cuidados y sobre todo, independientemente de si estamos hablando de COVID o de cualquier otro virus respiratorio que puede producir sintomatología similar, si nos sentimos mal, tenemos que quedarnos en nuestra casa, no tenemos que ir a trabajar, sea COVID o sea cualquier otro virus respiratorio.